en Palestina, bien podría ser el Vietnam de Joe Biden. Recordemos que en el año 1968, Lyndon Johnson, que había llegado a la presidencia después del asesinato de John F. Kennedy, tenía un ambicioso programa nacional, doméstico, para atacar la pobreza. Pero lo que deshizo a Johnson fue su apoyo irrestricto a la masacre, la guerra, la genocidio en Vietnam, hacia tal grado que finalmente sabía que iba a perder y decidió no postularse a la reelección. En este caso también hay voces dentro del Partido Demócrata que están abogando por un cambio de candidato, porque los números de Biden se ven mal y Biden mismo se ve cada día más descompuesto en el plano mental. ¡Ah, Kurt! ¡Astés! ¡Astés!